La tarde del sábado, una fuerte lluvia acompañada de granizo azotó a la capital poblana y municipios aledaños. En algunos puntos, las calles quedaron completamente inundadas. Por ejemplo, en el boulevard Carmelitas, con sentido a las torres, un vehículo quedó varado. Por fortuna, el conductor salió ileso. Además, inundó el boulevard Sonaca y la 20 Norte, lo que complicó el tránsito vehicular en la zona. También se reportaron inundaciones en colonias como San Manuel, el Centro Histórico, Ansures, La Luz y Volcanes. En tanto, en el municipio de San Pedro de Cholula, la avenida principal y el estacionamiento de la Plaza de la Concordia, terminaron bajo el agua. Además, en municipios como Puebla, Amozoc, Acajeta y hasta en el estado de Tlaxcala, cayó una intensa granizada, en donde los fragmentos de hielo alcanzaron los 4 centímetros de diámetro. Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías de este impresionante fenómeno que dejó pintadas las calles de Blanco. Diana Medel, Imagen Noticias Puebla.